La directiva de la Asociación de Clubes Aficionados de Andalucía, reunida esta mañana en el edificio Azabache, ha anunciado la desconvocatoria del parón previsto para esta próxima jornada de liga en los grupos noveno y décimo de la tercera división. Por tanto, hemos decidido, ante unas palabras que don Eduardo Herrera nos transmitió ayer, que hoy sabemos que él está en Madrid, que está dispuesto a sentarse con nosotros, a que estudiemos todos los puntos reivindicativos que tenemos encima de la mesa, pero la única condición que nos pide es que levantemos el parón liguero. Nosotros sí os queremos transmitir desde ya, desde ahora mismo, que la postura que se ha tomado en la asociación es levantar el parón liguero para este fin de semana. Vamos a participar y vamos a jugar todos los equipos de forma regular, como se ha hecho siempre. Y la semana que viene, una vez que nos reunamos con la Federación Andaluza, volveremos a convocar otra asamblea, donde ya decidiremos la postura que seamos capaces de tomar entre todos los clubes. Todo queda supeditado, por tanto, a la reunión que se pretende mantener con el presidente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera.